Guara, 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 guara Y se habla forever Y ahora hago el Q Tema para la famosa pero muy famosa Y bom, bom, bom ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está el amante? ¿Dónde está el esposo? Hoy se marchó Para ustedes Y con este tema le damos pase a sonido y a vallá Tema para las cámaras oficiales de Mr. Bato TV Tema nuevo Disco estrella Tema para las cámaras oficiales de Mr. Bato TV Tema nuevo Hoy se marchó La condenado Sabón De esas No 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 Ya sea el esposo Ese tema Para mis princesitas JT El famoso Isla Esa pícara Se marchó Se marchó Esa pícara Esa pícara De esas De esas De esas De esas No Y se marchó Y se marchó Para que siga sacando Ay, que piches perra Cabrón Las inacazables hermanas Cortés, ¿con quién? ¿Cómo dice? Para mi WS Para Wendy y Mari En lo party de Juanito Y como dice la WS ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Más o menos Este noche En la organización de San Fabrita Del Ponte Hoy contigo famoso Arturo Gallo Anita Lo corren al lobo y la clarita Siempre con quién Ya llegó el famoso Quisma Esa vida es muerte Viste a tu pato Debe Para agarrote zapateco Vivo el pocholo y el bandera gucho Famoso chifo Siempre con quién Sabroso Para Tanas y su amor china Todos los Pazbo Ya viene su quinto aniversario Si nos invitan Si no que sea la chela Hay de la voz de mutra La voz de huevos Fueron la voz de mi gorda He sacado desde San Fabrita Saltita Todos los tres cruzados de luna Echale chanazo 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 Echale sabor De esas Sabroso De tu raza 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 Disco estreno Los hijos de Carlos Quintero Chino, Guasón y Gaby Chary Niña, Maicón Japones, el buen Suspino, pago el Super, saño, jeep Eso piensa dicha Incapable Suciedad, salmundo Zapato del bote con quien Te tociera tanto tus cuernos Pato, patito y sombrice El amor que unirá Y sacelas del sabor Astrogaster, show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!